No solo no defraudó, sino que demostró una vez más por qué es conocida en todo el mundo como la reina del pop. Madonna ha reunido en Copacabana a 1.600.000 personas y ha convertido en histórico un concierto que ha superado todas las expectativas. Las imágenes de ese concierto dan la vuelta al mundo. Ha sido el broche de oro a su gira de celebración de los 40 años de la música. Un espectáculo con el que ha batido todos los récords conocidos. En la playa de Copacabana hubo que multiplicar por dos el tamaño del escenario. Lo de Madonna en Copacabana dará que hablar mucho tiempo y eso que apareció una hora tarde pero eso sí, se los metió en el bolsillo nada más empezar al declarar su amor por Brasil y por la playa. A 30 grados y en un escenario que pasó de 400 a 800 metros para este show, la reina del pop hizo un repaso a los grandes éxitos de sus 40 años en la música. Es una inspiración para las divas del pop de hoy, son 40 años. Crecí escuchándola, me enganchó con Material Girl y he seguido toda su carrera. Y no le dio vértigo tener delante a 1.600.000 personas que también disfrutaron del concierto en embarcaciones en la bahía. Ofreció un espectáculo de alto nivel, fue un auténtico regalo para Brasil. Es algo inimaginable, fuera de lo común, nunca había asistido a un espectáculo tan potente, ha sido extraordinario. La diva del pop se ha convertido en la diva de Brasil a los 65 años. Creo que será una de las últimas oportunidades de verla en forma sobre el escenario. Aunque el récord lo sigue teniendo Ross Stewart, que congregó en la misma playa a 3 millones y medio de personas.